Si eres bueno ahorrando, debes tener una estrategia, debes tener un plan. Si eres bueno en capacidad de pago, debes tener otra estrategia. Si tienes la oportunidad de, si tienes una visión de más largo plazo para tus inversiones, es una estrategia, es un plan. Si tienes una visión de más corto plazo, es otro plan. Es muy importante que entendamos que aunque compartimos ideas aquí generales, importantes para todos, toda estrategia de inversión inmobiliaria es un traje a la medida. Por eso nosotros siempre nos sugerimos, mi estimado Eduardo, exigimos que todas las personas que inviertan con brokers digitales Caribe deben tener una reunión privada de análisis para definir su estrategia individual de inversión. No hay dos estrategias. La estrategia del señor Eduardo Pavés no es la misma estrategia de inversión del señor Juan Carlos Ramírez. Así compartamos muchas ideas. Veamos la misma, compartamos la misma oportunidad y ambos invirtamos en el mismo proyecto en el Caribe, en la Riviera Maya, en Tulum. Ambos invertimos en el mismo lugar, vale, pero Eduardo invierte de una manera, Juan Carlos invierte de otra. Cada uno tiene estrategias individuales. Si eres bueno ahorrando, mi estimado Eduardo, hay un camino. Sí, comenta. Sí, y es más, te voy a decir, incluso el tratamiento que te da la entidad financiera, aunque compremos la misma unidad una al lado de la otra, va a ser distinta porque las condiciones, por eso es tan importante y recalco lo que tú dices, nosotros obligamos a las personas a tener una reunión personalizada porque cómo te presentes a la entidad financiera va a ser distinto. Y quizás las condiciones de las que te dé esta entidad financiera no sean las mismas. Quizás a ti te va a dar una tasa, quizás a mí me va a dar otra tasa, quizás a ti te va a prestar más tiempo, quizás a mí me va a prestar menos tiempo, vaya a saber uno, te va a prestar mayor cantidad, menor cantidad de dinero. Eso uno no lo maneja, pero principalmente es muy claro y aquí quiero ser muy enfático en una cosa. Si tú me dices que no tienes ahorros, no te quedes fuera. Mira, Juan Carlos va a encontrar una estrategia para la persona que no tiene ahorros. Si tú me dices, Eduardo, tengo ahorros, pero no tengo capacidad de pago por el momento, bueno, hay otra estrategia para ti. A lo mejor durante el periodo de construcción vas a tener que ir viendo, arreglando tu situación financiera y quizás tienes altos ahorros, los puedes poner, te dejas un tiempo para poder arreglarte, vestirte de novio, como dicen. ¿Sabes por qué le llamamos vestirse de novio? Es porque cuando uno toma la opción de casarse, va con la señora, fija en una fecha del matrimonio y no hay nada que te vaya a decir que no la vas a poder correr, por lo general. Pero te vas a preparar para esa fecha. Todos tus esfuerzos van a estar desde el mismo día. Quizás dice, oye, me encuentro un poco gordito, voy a ir al gimnasio, voy a hacer dieta. Si es más complicado, a lo mejor voy a tener que pasar por el pabellón, en algunos casos. ¡Gracias!